Ahí está el primer campanazo, un duelo que realmente es para echar un volado entre estas dos. Vemos cómo empieza con el round de inspección, estudio, buscando el momento y los detalles para trabajar. Ahora sí que entre estas dos peleadoras, prohibido palparear. Definitivamente. Bien, comenzando con las patadas por parte de Irlanda Galindo. Colocada de guardia zurda, la mexicana. Ambas esquinas muy participativas, dando instrucciones en este round de estudio. Sí, inteligentemente, de inmediato, Gloria Bravo tomó el centro de la jaula, tratando de tomar el control de la pelea. Agresiva la jovencita mexicana. Algo interesante de Irlanda Galindo, la mexicana nació sin tiroides, Lindsay. Pensaban que no se iba a desarrollar bien, pero fue un tratamiento. Se tiene que tomar medicina todo el tiempo y está perfectamente. Ganando batallas desde su nacimiento, eso dice mucho su carácter seguramente. Buscando todos esos volados por parte de Irlanda, pero también la manda a la lona con un derechazo por parte de la gloriosa Bravo. Se ve que la gloriosa pega duro. Ahorita encontró su mentón y lo mandó al piso. Yo pienso que... Son golpes netos. Son golpes netos, sólidos, pero ¿sabes qué? Sin menospreciar a la mexicana, ella tiene un gran jiu-jitsu. Lo miramos en su pelea pasada, llevando al piso y terminando la pelea con extrangulación. Y haciéndole un batallón a Mariah Miller, precisamente. Ahí vemos, escuchamos al novio de Gloria diciéndole, pégale con el jab, pégale con el jab. Cristian Barraza, sí. Sabe que puede hacer muchísimo daño de esa forma, porque sí, se ve mejor plantada en este momento. Todavía la mexicana está buscando su zona de confort. Bien, buscando los rodillazos ahora por parte de Gloria Bravo. Conectando alguno de esos rodillazos al plexo solar de la mexicana. Aprovechando la experiencia. Exactamente, se ve un poco la experiencia ahí de parte de Gloria, trabajando lo que es el clinch y después moviendo su cabeza con su mano abierta hacia arriba para poder conectar y ser más incómodos. Vamos, rodillazos, a ver la patita, cuidado ahí. Bien, buscando el derribo por parte de Ilanda, pero no. Salió contraproducente, porque comienza con el ground and pound a Gloria Bravo. Tiene que salir, tomate tu tiempo. Tiene que salir la mexicana porque está recibiendo demasiado castigo, Púas. Tiene que ayudarse ahí con la jaula ya que está pegada, utilizar con los pies así como lo está tratando de hacer y empujarla, empujarla hasta que caiga abajo. Bien, inteligentemente Gloria Bravo poniendo las caderas pesadas justo ahí en el pecho de la mexicana. No le permite moverse. Un momento complicado para la mexicana, con poca experiencia, joven, recibiendo este tipo de castigo, abrumadora, de alguna forma está haciendo Gloria en este momento. No la deja ni pensar. Y ahora Gloria buscando el armar. Busca la triangulación, pero realmente no la tiene completa, la tiene de lado. Simplemente si Irlanda, si Irlanda tiene un poco más de conocimiento y llega a hacer brinquitos hacia arriba, va a quedar en buena posición para golpear y Gloria queda abajo. Pero ese es el problema, la novatez de Irlanda. La inexperiencia, por supuesto. Vamos a ver si puede saltar esa barrera mental que es obvio tiene que tener de alguna manera, pero le entrega la espalda. Una vez más, presionando, haciendo el ground and pound por parte de Gloria Bravo, defendiéndose como gato boca arriba prácticamente la mexicana. Tiene que bajar una mano, la mano izquierda de Gloria, para que no haya candado. Bajas una mano en ese matalión y lleva su misión. Sí, pero tiene el cuello bien agarrado por parte de Gloria Bravo y está tratando de presionar. Vamos a ver si logra aguantar la mexicana. Todavía le queda un minuto. No es que no está metido en el cuello, simplemente está metido en la barbilla. Tiene que tener mucha fuerza Gloria para poder someterla ahí, porque si no, se va a desgastar. Y ahora sí, sigue presionando ahí justo, pero como tú dices, no la tenía bien agarrada. No la tenía muy buena agarrada y son de dos, o te desgastas o la sometes. Pero sigue presionando muchísimo Gloria Bravo. Está ganando el round de campana a campana prácticamente. Últimos 26 segundos. Vamos a ver si logra sobrevivir la mexicana Irlanda Galindo. No hay nada. Sigue conectando. No hay nada. Está desgastando solamente Gloria, al parecer. Se está tratando de zafar, pero no, se lo va a aguantar. Nunca logró tener el estrangulamiento completo, el mataleón por parte de Gloria Bravo. Hacemos la pausa, regresamos con mucho más. De regreso aquí en Combate Global. Cristian, el Púas, Pérez, Casinelli y un servidor Ricardo Celis. Gracias por estar con nosotros, desvelándose con nosotros aquí en Combate Global. Y arrancamos con el segundo round, ya que viéramos que ahorita tenía casi, casi una sumisión de parte gloriosa MMA. Pero el Jiu-Jitsu de Irlanda salió a destacar e hizo una buena defensa. Fue un buen primer asalto para la chilena, Lindsay. Sí, la chilena ganó, impuso su experiencia, pero mira lo que se viene, Richie. Richie, Richie, se viene México contra Estados Unidos. Ahí está el toro, Martín Bravo. 11 victorias, 3 derrotas, enfrentando a la bestia Andrew Whitney. Esa será la pelea estelar de la noche en México contra Estados Unidos. No se lo puede perder aquí en Combate Global. Bien, la patada con la derecha por parte de Gloria Bravo. El toro y la bestia, ¿quién saldrá ganando? Qué manera de terminar esta velada que ha sido espectacular. Comenzamos con un muy buen combate, ahora estamos en el de las mujeres. Este round podría ser definitivo. El toro y la bestia, yo tengo aquí a la bella y a la bestia también. Ay, qué lindo que te dijeron, bella. Gracias. La verdad que amable, te trata, Ricardo. Quizás es por el maquillaje que me pusieron hoy. Definitivamente. Bien, sigue la presión por parte de la gloriosa Bravo. Pero la veo más cómoda, la jovencita, la mexicana. La veo más cómoda que en el primer round, ¿no? Creo que tiene más ideas de cosas que puede tratar de intentar hacer. Vamos a ver si Khaleesi le habla a los dragones para que le ayude a sacar la victoria esta noche. Lo que tiene que hacer es presionar con la frente en la barbilla Khaleesi para poder atacar con rodillas y codos. Ahí unos rodillazos no le vendrían mal a la mexicana. Correcto. Pero la que te escuchó fue la chilena. No se dio cuenta que por abajo también. Pero sigue la presión por parte de Irlanda Galindo. Pégale al cuerpo que la cabeza cae sola. Eso es lo que dice Chávez. Intentemente, Gloria Bravo abriendo el compás de las piernas para no caer tan fácil. En ese tipo de posiciones deben ser explosiva con un codo. Todos están esperando la presión hacia abajo y es donde debes de subir con explosividad y sorprender con un codo en la cara. Y Susquina se lo dijo, ya no fue, ya no fue, ya, ya, ya. Vamos a buscar otra cosa. Date por vencida, tienes que hacer otra cosa. Sí, porque el primer round la ganó la chilena y este tiene que salir a buscarlo, la mexicana, si quiere tener algún tipo de oportunidad. Pero muy bien, pacientemente, por parte de Gloria Bravo, esperando el momento preciso para tirar sus golpes. Pero no ha hecho nada. No se quiere desgastar mucho tampoco. Pues ya se desgastó, no escuchó a Pube en la primera. Puntos para la victoria de parte de Gloriosa es mantener el striking arriba y buscar el knockout. Y puntos o algunas ventajas para la victoria de Irlanda es buscar el sometimiento, ya que sabemos que es mejor a ras de piso. Pero esas patadas internas creo que le podrían dar un buen resultado. Fíjate como ya le puso el muslo a la Gloriosa. Una sola patada que le entró. Neta, mira como ya la está haciendo arrastrar esa pierna. La quiere presionar, presionar, presionar y golpear. Pero inteligentemente la experiencia de Gloria Bravo. Eso, eso. Trata de agarrar, salió la peor parte del pastel por parte de Irlanda Galindo. Espérate que esto no se acaba hasta que se acaba, dice el Púas. Se come dos golpes. Podazo. Pero es precisamente lo que le estaba diciendo su esposo, Cristian Barraza. Sigue presionando Gloria Bravo, tratando de llevarse ese segundo asalto también. Bien, escuchando muy bien a la esquina precisamente Gloria Bravo. ¿Qué le dirías a Irlanda, Púas? Yo ahí le diría que necesita utilizar la jaula para ponerse. Necesita poner su espalda en el piso, sentarse, literalmente sentarse con la espalda al piso y utilizarla para pararse. Pero la presión que tiene Gloria Bravo arriba es impresionante. No la deja ni respirar. Es impresionante, no solamente porque está presionando, sino porque también no deja de golpear. Ya molesta con la cara, ya molesta en la cara, ya molestan las costillas, molestan las piernas. Y eso es lo que los hace, lo mencionamos en la pelea anterior. No importa que sigas metiendo presión, que luches, pero mientras sigas metiendo golpes, la pelea no se hace aburrida y la pelea sigue estando atrapada. Es lo que hace precisamente Gloria. No puede conectar con los brazos, ahora conecta con las rodillas. Y de qué manera, ¿eh? Rodillazos durísimos a los muslos. Vemos que le grita Cristian Barraza a su esquina. Sí, porque es importante cerrar fuerte. Ahí ya recibió castigo de golpe. Ya el rostro de Irlanda Galindo ya se ve inflamado. El ojo derecho. Una buena rodilla de parte de Gloria. Vamos a la pausa. Regresamos con el tercer asalto aquí en Combate Global. Vamos Irlanda y Gloria otra vez en el tercer round. Sí, el rostro de Calessi de Irlanda Galindo, bastante inflamado en el ojo derecho. Ya se notan los estragos de esta guerra en contra de la chilena. Ha recibido bastante castigo, sobre todo en esos últimos instantes, cuando la tenía abajo y la castigó con golpes. Pero no tiene de otra, no tiene de otra la mexicana que entrar, que buscar, porque sabe que está perdiendo el combate. Sí, exactamente. No hay de otra más que buscar más ofensiva. Resalta el trabajo hecho de los jabs consistentes. Están pum, pum, pum desde el primer rap, jab, 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 desde el primer round. Y ahorita miramos el ojo de Irlanda, un poco ya inflamado. Eso es un obstáculo para este round de la pelea, a estas alturas. Trabaja un poco más incómoda y se mantiene un poco más presionada. Y eso es la experiencia, la experiencia y la paciencia que ha tenido la chilena precisamente. Saber en qué momento tirar sus golpes, saber en qué momento presionar. Pésale, 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 pésale. Lo mismo que delante, igual, igualito. Tratando de buscar el derribo por parte de la mexicana, pero no lo consigue. Le va a morder la oreja. Ah, caray, se miraba medio extraño, ¿no? Sí. No, 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 se estaba acomodando el protector bucal. Ya yo estaba recordándome algunas cosas. Y no me refiero a cosas personales. ¿Cómo quieres saber? Aquella mordida, aquella mordida histórica de Tyson. De Tyson. Ya estabas pensando mal. Yo estaba pensando. Usted me hace pensar mal, ¿sí? Mira, si yo fuera a la esquina de la mexicana, le digo, anda, busca el combate porque lo tienes perdido. Busca la manera. Bien, Alan Aveles tratando, separando a las peleadoras. Recuerde que a continuación, ahí está Martín Bravo, el toro, en contra de la bestia, en contra de Andrew Whitney. Esta será la pelea estelar de la noche aquí en Combate Global. Técnico en contra de Estados Unidos. El toro Bravo, uno de los grandes pugilistas del MMA mexicano. Tenemos el honor de mirarlo aquí en las cámaras de Combate Global ahora. Y con un gran récord de 11 victorias, 3 derrotas. Sigue la presión por parte de la mexicana, Irlanda Galindo. Sigue me enamorando con esa descripción para quedarme despierta. Cuéntale a nuestra gente. Ese Martín Bravo, el que viene en la pelea estelar, es muy, muy bueno. Igual que el americano. Tirando las patadas, ahora los volados por parte de Irlanda de Kaleshi. Kaleshi tiene que tirar toda la carne al asador, no quedarse con nada en el tanque de gas. Definitivamente. Aprender. Este combate. Buscando el derribo, pero muy fuerte, Gloria Bravo, no se deja. Tiene que trabajar las rodillas Kaleshi también. Kaleshi debe trabajar las rodillas al igual como lo estaba trabajando Gloria cuando la tenía allá abajo. Esa cucaracha también. Sí. Se ha estado ferrando mucho ese derribe de yudoka, que no se le ha dado. Ya se lo leyeron como tres, cuatro veces. Bueno, ahora sí, por fin. No lo consiguió a la derecha, lo hizo para la izquierda. Gritaba y no lo lograba y gritaba. ¡Ah, ah, ah! Y en el tercero lo logra. Pero vamos a ver si hace algo ahora, Irlanda Galindo. Ahí tiene que buscar el ground and pound, tratar de conseguir algo. Bien, la mano derecha por parte de la mexicana. Por ahí podría ser el camino, pero... Ya le metieron un gancho, ya la ve un poco más difícil porque ya está de lado, literalmente no está de frente a ella. Sí. Inteligente Gloria Bravo amarrándola con las piernas. Pero ahora poniendo las caderas pesadas por parte de Kaleshi. Irlanda debe trabajar, Kaleshi debe trabajar a full, a presión, como le dice. ¿Por qué? Porque ya le queda alrededor de un poquito más de un minuto y si termina la pelea con un ground and pound, un buen cierre del round, incluso podría hasta acabarla ahí. Si utiliza sus codos, es lo único que yo pienso que le daría una ventaja para esta pelea. Todos a los costados, a la cara, tiene que echar toda la cara del asador, no se puede guardar nada en este momento. Definitivamente. ¿Ves el gran tatuaje que tiene en la espalda Irlanda? Un dragón. ¿Lo volverá a hacer? Igual por última vez con barra de brazo gloriosa. Gloriosa buscando el arm bar ahí, buscando el candado en el brazo de Irlanda. Le tiene el codo, le tiene el codo en la boca. Ahí lo están molestando con el otro codo. A ver. Ahí que tiene los 30 segundos. Sí, ahí, con codazos. Ahí que acabe, que meta la rodilla en la cara, que meta el codo. Sí, la tiene en una posición bastante incómoda para la gloriosa Bravo. 25 segundos. Incluso que se levante Irlanda. Que se levante, le puede hacer un slam si tiene una fuerza o si no, la va a soltar y ahí puede golpear. 20 segundos. Sí, sigue tratando de escuchar allá a su esquina. Ahí está Salvador Garayzar. Últimos 10 segundos. Vamos a ver si va a ser lo suficiente Irlanda Galindo. Pero la presión también de las piernas de la gloriosa Bravo. Mira cómo la tiene Púas. Le ha gritado a la esquina, no lo sueltes, no lo sueltes. 5 segundos, no lo sueltes. Y el abrazo, el abrazo de las dos como debe de ser, porque este es un gran deporte. Hacemos la pausa, regresamos con la decisión oficial de los jueces. Vamos a ver las mejores acciones de este combate entre Gloria Bravo e Irlanda Galindo. Intentó la mexicana Lindsey en el último round. Le encontró la caída, la costura, pero ya fue muy tarde. Ya fue muy tarde. ¿Cómo la viste, Cristian? Exactamente como lo predijimos antes, ¿no? Gloria tenía que buscar el striking arriba, la pelea de piso. El juez James Lázaro anotó 30 a 27. Judge Lázaro scores it, 30 to 27. Y los jueces Gómez y Green Jr. entregan tarjetas idénticas de 29 a 28. Judges Gómez y Green Jr. turning identical scores of 29 to 28. A favor de la vencedora, por decisión unánime en favor of the winner, by way of unanimous decision. ¡Gloriosa! ¡Gloria! ¡Bravo!